Máquina de medición por coordenadas CNC de tipo taller. Permite la inspección en sitio, fuera del laboratorio de medición. Realiza mediciones en línea de producción bajo condiciones severas. Con escala absoluta resistente al medio ambiente. Puede realizar mediciones en línea de producción con cambios extremos de temperatura. Exactitud garantizada de 10 a 40 grados centígrados. Sensor de temperatura ambiente. Ideal para espacios pequeños que exigen eficiencia. Con acceso en tres lados. Quick Launcher. Para una operación sencilla e intuitiva. El mejor intervalo de su clase en el desplazamiento del eje X. Máxima velocidad de desplazamiento. 40% más rápido que las máquinas convencionales. Máxima aceleración. 56% más que las máquinas convencionales. Realice mediciones mientras fabrica. Máquina de medición más máquinas de producción. Nueva función de Condition Monitor. Para una visualización completa del estado operativo de la máquina. El futuro de las fábricas inteligentes. Hacia la automatización total. MyStar 555. Máquina de medición por coordenadas CNC de tipo taller.